Es algo que se esperaba, pero no sabíamos el lugar de la provincia. Antes de ayer le tocó a Uspallat, a toda la zona norte, digamos, y lamentablemente ayer nos tocó a nosotros. Una caída de agua tremenda, la verdad que fue increíble en el poco tiempo que se desarrolló esto. Y bueno, nos ocasionó lo que ocasionan este tipo de tormentas tan fuertes. El aumento de los caudales de los ríos, de los arroyos, que bueno, terminan colapsando nuestra red de arroyos y se terminan desviando hacia algunos caminos. La verdad que bueno, ha sido bastante preocupante en todo lo que es el Valle de Tucurullán, Tupungato y San Carlos. Arroyos y cauces secos que ya tenían su caudal de agua producto del grande hielo. Claro, sí. Algunos ya los venimos trabajando hace meses realmente. Lo que es, por ejemplo, el arroyo del Sorrendo en Tucurullán, la verdad que nos viene complicando la crecida del caudal por los de hielo, por las altas temperaturas, nos viene complicando hace tiempo, hace por lo menos dos meses. Pero bueno, esta crecida, justamente, ha aumentado este caudal. Han venido crecientes muy grandes por los arroyos. La verdad que yo me quedé impresionado. Ayer a la tarde, esto se desarrolló aproximadamente a las dos y media de la tarde. Y a las cuatro aproximadamente, yo estaba subiendo a Gualtallarí por algunos problemas y subí por el badén de la Benigno Aguirre, donde cruza con el arroyo del Sorrendo. Y me quedé esperando porque venía la creciente y era una cosa, parecía una loop lo que venía, de barro, piedra. La verdad que increíble. Después cuando pude pasar, vi los destrozos justamente en la calle La Pampa, en la parte de Gualtallarí. Y la verdad que fueron, es impresionante lo que hacen los destrozos que ha hecho el agua. ¿Cuáles fueron las zonas o los departamentos más afectados? No, los tres departamentos han sido afectados. Las lluvias han sido muy fuertes. San Carlos en la zona del Cepillo, Casas Viejas, Paredita, la verdad que muy afectados. Hoy tenemos máquinas trabajando, abriendo pasos recién, no reparando totalmente las calles, pero abriendo pasos para asegurar la transitabilidad de la gente, que no tenga riesgo. La orden de provincia ha sido, abran ya, déjenlo transitable, porque la verdad que es un peligro y más de noche. No tenemos, fíjate vos lo que te digo, la cartelería necesaria para una inclemencia de este tipo, para dejar todo balizado. Estamos dejando balizado y arreglado. Pero la verdad que se nos ha complicado estar en eso. La magnitud de esto ha sido muy grande. Después la parte, bueno, lo que te decía recién, de la parte de Tupungato y Tunuyán, la zona alta, digamos, la zona oeste, todo lo que es el venado, el venado muerto, en la parte de Hualtayarí, increíble, realmente. Increíble, ha sido un arroyo por la calle. Bien, están trabajando hoy y van a continuar durante estos días para abrir paso y que la gente pueda transitar, luego vendrán las reparaciones. Sí, estamos abriendo paso. En algunas partes las hemos dejado reparadas, pero en otras partes, bueno, hay que abrir paso primero y dejar la transitabilidad asegurada. Hemos estado trabajando, articulando con otras reparticiones. La verdad que al Departamento General de Irrigación, sacarse el sombrero, han estado al pie del cañón permanente. Muchas gracias a esa repartición. Y hidráulica también se puso al servicio nuestro. Bueno, tratando de salir rápido del problema, ¿no? Los daños reales los vamos a estar viendo hoy, ya esta tarde los estamos viendo. Y, bueno, los vamos a atacar fuertemente a partir del miércoles. Gracias. Gracias.